Ya van varios miércoles que el Papa Benedicto XVI no retoma este tema de la relación entre Jesucristo y la Iglesia, donde ha venido desarrollando la historia de la Iglesia a través de sus grandes personajes, de los grandes padres de la Iglesia, digamos así. Primero fue el viaje a los Estados Unidos, luego el tránsito a la Casa del Padre y las exequias del recordado Cardenal Alfonso López Trujillo, luego vino el recuerdo y recuento habitual de su viaje a los Estados Unidos y su evaluación y finalmente este miércoles que acaba de pasar, el Papa tuvo una audiencia general muy especial, le dio la palabra a Carequín II, el patriarca de los armenios. Los cristianos armenios en su gran mayoría son ortodoxos, es decir, son cristianos que aunque tienen una casi total compatibilidad doctrinal con los católicos, no reconocen la autoridad del Papa desde hace muchos siglos y están separados tanto de la Iglesia ortodoxa oficial como de los católicos. Entre los armenios existe una pequeña comunidad católica que reconoce la autoridad del Papa y esos son los católicos del rito armenio. Pero el patriarca Carequín es el líder de los armenios que se encuentran en su gran mayoría en el exilio y en la República de Armenia, es una república relativamente nueva, separada de la antigua Unión Soviética y que son en su gran mayoría cristianos que el Papa Juan Pablo II visitó. El patriarca Carequín dirigió unas palabras porque el Santo Padre le ofreció poder dirigirse a los católicos reunidos en esta Audiencia General de los Miércoles, más de 20.000 y habló de los sufrimientos del pueblo armenio que son lamentablemente trágicos y al mismo tiempo ignorados por la historiografía oficial. Los armenios, cuando formaban parte del territorio dominado por el Imperio Turco a principios del siglo XX antes de la Primera Guerra Mundial y durante la Primera Guerra Mundial, fueron sistemáticamente, brutalmente, criminalmente eliminados en un proyecto absolutamente genocida de parte de los líderes turcos. Y se señalan cifras que van de entre 2 o 3 hasta 17 millones de armenios muertos. Es decir, una de las mayores masacres y de los mayores genocidios del siglo XX. Turquía, incluso hoy, a pesar de ser un estado laico, un estado secular, se niega a aceptar que hubo un genocidio y señala que simplemente hubo un conflicto donde murieron personas en ambas partes. Es verdad. Probablemente, mientras algún soldado asesinaba por centenares a los armenios, se fatigó y se murió. Entonces, por ahí, de repente, alguno murió. Pero pretender que esta masacre sistemática de tropas armadas, ordenadas por las autoridades, a eliminar una población por ser cristiana, no puede ser descrita como un conflicto, simplemente cuando fue auténticamente un genocidio. Entonces, el Papa reconoce este sufrimiento y no solamente reconoce el valor de este sufrimiento, sino que le da un valor universal. Luego que el patriarca Cariquín hablara y se refirió un poco a la historia, el Papa recordó también los grandes mártires armenios muertos por Jesucristo, incluso si es que no eran católicos, y señaló que los mártires armenios son un signo de la potencia del Espíritu Santo, que obra en tiempos de oscuridad y son una prenda de la esperanza cristiana en todo lugar. Miren ustedes, qué hermoso esto. Son una prenda de la esperanza cristiana en todo lugar, no sólo para los armenios, no sólo para los países balcánicos, no sólo para Europa. Para todos nosotros, esos armenios cristianos, aunque no formaban parte de la Iglesia Católica, son un testimonio de generosidad, de valentía y de esperanza para todos los cristianos. Y eso le sirvió al Papa para abordar este tema fundamental de cómo se debe hacer ecumenismo y cómo el Papa Benedicto XVI, siguiendo el ejemplo de Juan Pablo II, cree que el ecumenismo fundamentalmente es un ecumenismo de caridad, es decir, de tratarnos mutuamente con caridad, con amor, con respeto, de búsqueda de la verdad, y esto es central, el Papa ya lo dijo en Estados Unidos y durante esta audiencia general recordó sus propias palabras en la reunión con los cristianos no católicos sostenidos en Nueva York, donde dijo, tenemos que buscar la verdad. ¿Por qué? Porque el ecumenismo no es este encuentro de distintas religiones en grandes reuniones masivas. Es fundamentalmente un encuentro de oración y de diálogo para la búsqueda de la verdad. En Europa cada tanto se realizan estos monumentales encuentros ecuménicos. Recientemente se realizó uno en Rumania y terminó con una pelea tremenda porque algunas denominaciones cristianas querían poner en el mensaje final algunas expresiones referidas al rechazo del aborto y del respeto a la vida del no nacido. Pero otras denominaciones cristianas más liberales como los episcopalianos, por ejemplo, como los presbiterianos, como los metodistas, no quieren aceptar este lenguaje, como los luteranos en Alemania no quieren aceptar este lenguaje porque tienen una postura de condescendencia al aborto o la homosexualidad. Entonces estas reuniones que se realizó en la ciudad de Sibio son monumentales, costosísimas, repletas de símbolos. Hay pseudo liturgias, reuniones, se encienden velas, se hacen vigilias, cada uno reza como se le da la gana pero en realidad terminan siendo una torre de Babel donde nadie se escucha, cada uno viene con su propio discurso. El Papa cree más bien en estas comisiones mixtas donde se dialogan no en las cosas comunes sino en las cosas conflictivas. Con los ortodoxos, por ejemplo, se ha establecido una comisión que dialoga sobre la autoridad petrina. Vamos a examinar teológicamente qué cosa dicen la Sagrada Escritura y los primeros padres de la iglesia que consideramos como maestros comunes sobre la autoridad de San Pedro. ¿Para qué? Para resolver el tema que justamente está en conflicto que es aceptar la autoridad petrina. Lo mismo con los armenios y así con los luteranos. Se ha establecido una comisión para dialogar sobre el tema de la salvación que los luteranos como sabemos dicen que la salvación es sólo por la fe, que las obras no sirven para nada, que sólo por la gracia y que la cooperación humana es absolutamente inútil. Entonces justamente el diálogo ecuménico está en la búsqueda de la verdad. Busquemos la verdad. ¿Por qué? Porque por más que cada uno está convencido que está en la verdad, todos los cristianos sabemos una cosa, que Jesucristo fundó una sola iglesia y que además en el momento culminante de su tránsito por esta tierra, de su presencia en el mundo, durante la oración sacerdotal poco antes de la última cena señala que, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Es decir, señala la necesidad de la urgencia y del testimonio de la unidad. Y en consecuencia esa unidad hay que buscarla. Va a ser, como dice el Papa Benedicto XVI, un don del Espíritu Santo que hay que pedir sobre todo en vísperas de las fiestas de Pentecostés. Pero para que ese don actúe, tiene que encontrarnos a nosotros los seres humanos o los cristianos estamos trabajando en la unidad y trabajando de forma seria. No en reuniones donde cada uno dice lo que piensa y punto, sino en encuentros auténticos, en encuentros genuinos, donde realmente tratemos de dilucidar cuál es la verdad revelada por Jesucristo y así coincidamos en una única verdad, porque sólo existe una verdad. Y lo hacemos con la certeza de que al final los hermanos separados van a reconocer que esa unidad se encuentra única y exclusivamente en la Iglesia Católica. Que tengas un buen día.